La situación es así, voy a hacer lo más concreto que sea posible. En fecha 3 de noviembre del año 2017, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de los señores Lázaro Pablo Gamas, Luis Eduardo Pablo Jerónimo y Omar Pablo Jerónimo. En esa audiencia de 13 de noviembre, el ciudadano fue en concreto por el delito de despojo en la carpeta 235 de 2017. En concreto, en esa audiencia, el juez encontró lo que le dijo al Ministerio Público, con los datos que me estás aportando, no advierto que haya ningún elemento que acredite la responsabilidad de las personas que están solicitando la orden de aprehensión. En fecha 14 de noviembre del año 2017, volvieron a solicitar la audiencia. Sin embargo, el Ministerio Público no faltó. Estaban apercibidos, yo no sé si les hicieron efectivo el apercibimiento, que la verdad lo dudo, pero no es el tema. El 17 de noviembre del año 2017, el juez de control que apreció la audiencia, siempre en la misma carpeta 235, siempre por el mismo poderito de despojo, le dijo, Ministerio Público, le advierto de que aquí ustedes, estoy observando que ustedes ya habían solicitado esta orden de aprehensión por los mismos hechos y con los mismos datos de prueba. Quiero que me digan si son los mismos datos de prueba. Ministerio Público, sí son los mismos datos de prueba, pero hubo un defecto. Ministerio Público, el juez de nuevo, Ministerio Público, usted está faltando al deber de endiastar que establece el 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es poco profesional y poco ético, literalmente, así se lo digo. Le vuelvo a preguntar nuevamente, son los mismos datos de prueba, porque si son los mismos datos de prueba, lo que usted debió haber hecho es apelar y no tratar de sorprender a otro juez, a ver quién cambia de criterio, quién cambia de criterio para tratar de sorprender al órgano jurisdiccional. El Ministerio Público abrió aquí, sí son los mismos datos de prueba, pero hubo un defecto de la orientación. No es eso lo que le dijo el juez de control, lo que le dijo el juez de control en la audiencia anterior, de que no había ningún elemento. Y ellos agarraron y ya, obviamente, como esta carpeta y esas declaraciones, las tienen allá declaraciones, hace un año y un mes después, dijeron, no es que tenemos cinco testigos, uno de ellos nos va a encontrar, un criminal nos va a entrar. Una pregunta, ¿en agravio de quién? En agravio de desarrollo de Tulum SSB. ¿Es una empresa moral? Es una empresa moral, si es una empresa moral. Hay problemas, mire, yo no me duelo de que haya delito o no haya delito. Yo lo que me duele en este momento, de que... Señor, aquí estoy a su orden. ¿Qué tal, comienza el fiscal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y si me dan a ustedes los datos que necesiten, lo que quieran. ¿El fiscal del estado? Sí. ¿Es el fiscal fiscal? ¿Vale? Sí, sí, el fiscal fiscal. ¿Aquí en la zona norte? Sí, esa es en todo el cuadro de costado. Todo Quintana, ah, ok, perfecto. Yo tengo la oficina, yo tengo la oficina, yo tengo la oficina aquí acá. ¿Dónde está en casa? Sí. ¿Cuánto sirve en la oficina? ¿Qué estamos platicando de acá usted? A ver, sí. Usted dígame, ¿cuándo quiere yo lo recibo? ¿Hoy? ¿Eso? ¿Hoy? ¿A qué hora nos puede recibir? ¿A la hora que usted me diga? ¿Me dice usted? Pues nos vamos ahorita de una misma... ¿Puede que termine mejor palabra? ¿Puede que termine mejor palabra? ¿Puede que termine mejor palabra? ¿A qué hora de una vez? Ok. Claro, pues dísese. Vamos, aquí me manda... ¿A quién voy? ¿Cómo paría? ¿Quién es el abogado? Yo fallo al abogado. Los que sean los abogados, creo que son los que mejor se podrían entender. Bueno, me parece perfecto. ¿Y más parte de usted? Eh, el licenciado Moisés Jaraborma, aquí está. ¿Cómo se dice? Sí, ya nos conocemos. Sí. Sí. Sí.